Hola, soy Roberto, porteo del Granado Club de Fútbol y vamos a hablar hoy sobre entrenamientos y competición en primera visita. La semana de entrenamiento semanal siempre va dependiendo un poco del partido que tengamos el fin de semana, pero siempre tenemos un día de descanso y a partir de ahí uno o dos días en sesiones dobles y luego una sesión diaria frecuentemente por las mañanas y solemos trabajar bastantes aspectos, depende del partido que tengamos, pero una variedad de ejercicios, sobre todo de velocidad, de concentración y de rapidez. El tema de la edad para mí es algo que lo puedes alargar o la puedes reducir dependiendo de tu forma física, de la hora de tu constitución, que seas atlético y que al final por las lesiones también te hayan respetado durante todos estos años. Sigo pensando que siempre he tenido suerte, es una pequeña lesión que he tenido hace un par de años, siempre he podido estar compitiendo al máximo, entrenando, jugando, tanto en segunda como en primera división. Me cuido mucho y bueno, nunca me gusta mirar a largo plazo, sino que bueno, el DNI pues ya está ahí, pero que aproximadamente miro año a año y hasta que mi cuerpo aguante. Pero sí es verdad que con el paso de los años va ganando en veteranía, va ganando en concentración, en pillería y al final, pues bueno, si te mantienes perfectamente ágil y encima pues con experiencia y con veteranía, pues yo en mi caso me encuentro 200%. Sí, es verdad que bueno, en el momento que un futbolista es profesional, bueno, existen también nervios, existe tensión, existe el cansancio de los nervios y de la tensión de la competición, es normal. Sí, es verdad que con el paso de los años, de los partidos, pues eso se va reduciendo, pero bueno, la tensión que hay durante otros partidos al final acaba cansando, acaba agotando al futbolista, ya no solo físicamente, sino mentalmente, y hay que tengamos que estar preparados para soportar todas esas apreciaciones. Soy bastante maniático, como creo que la mayoría de los porteros, que creo que estamos hechos de una casta distinta a los futbolistas. Y bueno, yo voy a contar una vez con los guantes, que si sale bien el partido, si conseguimos ganar esos guantes por los jugadores dos o tres partidos más. Y si no tengo mucha suerte y la cosa no sale bien, o el resultado no nos favorece, pues lo más normal es que el siguiente partido tenga otros guantes. Así que bueno, esperemos que cada partido me dure mucho los guantes, eso será un buen resultado, seguro. Bueno, yo la alimentación y el descanso en un deportista profesional lo veo fundamental, y yo personalmente sí, es verdad que ahí tenemos un dietista en el equipo, pero sabe que conmigo no tiene ningún problema. Me cuido porque al final, el futbolista que trabaja, el futbolista que se cuida, hay ese otro entrenamiento, el que llamamos el entrenamiento invisible, que es el que cada uno tiene que ser responsable de lo que pasa. Tienes durante dos o tres horas el entrenamiento colectivo y las otras veinte horas, pues tú mismo te autoentrenas. La alimentación es fundamental y de ahí que yo personalmente la siga a la tabla, no hago una dieta de ningún tipo, pero sí me privo de algunas cosas porque sé que no nos benefician y otras, pues bueno, intento mantener una línea. Bueno, el tema de gimnasio es algo que también trabajamos mucho aquí en Granada y sobre todo, bueno, como durante el entrenamiento, pues participamos mucho en las sesiones de trabajo del entrenador o incluso de nuestro entrenador portero de Iñaki, pues bueno, luego por las tardes, pues es cuando solemos hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Hacemos un trabajo complementario antes de las sesiones de entrenamiento, incluso algún día posterior, depende de la intensidad de ese entrenamiento. Y luego muchas veces por la tarde, ¿no? Hacemos sobre todo trabajo de fuerza, pero bueno, sabe que cada portero trabaja de una forma, ¿no? A mí me gusta trabajar sobre todo fuerza, pero siempre con velocidad, poco espesos y mucha explosividad porque creo que un día un portero lo primero que tiene es coordinación y explosividad y eso se gana también en el gimnasio, pero también se puede perder. Así que hay que trabajar con mucha cautela y en mi caso, pues eso, lo primero que me gusta trabajar es fuerza, pero explosividad. Bueno, creo que todos los porteros tenemos muchas cosas que mejorar, empezando por el blocaje, porque creo que hoy en día la mayoría de los porteros nos gusta sobre todo parar y hoy en día blocar es algo que está difícil, difícil porque bueno, cada vez los balones cogen más extraños, varía mal, los campos están muy rápidos, pero bueno, quizá el blocaje y sobre todo las salidas, ¿no? Las salidas por alto, pues, son lo más difícil. Hoy en día, pues, décimas de segundo, pues al final un mal apoyo, un medir por décima de segundo, pues al final acabas cometiendo errores. Creo que el blocaje y las salidas creo que es algo de lo que los porteros y yo personalmente creo que siempre podemos mejorar, aparte de muchas otras cosas, porque creo que el portero día tras día tiene muchas cosas que mejorar. Aunque todo se haga perfecto, me gusta analizar vídeos y me gusta intentar mejorar día tras día. Sí, eso es algo que incluso comentamos, ¿no? Incluso a jugadores de estrategia, balón parado, como anécdota, siempre digo que me gusta alguien que tenga el oído fino, ¿no? Porque al final estás colocando una barrera, un jugador de balón parado de 9-15, si estás gritando, gritando, con el fruto que hay en muchos campos, ¿no? Porque hay sobre todo campos de mucha gente, o incluso otros con poca gente, pero que hay un ambiente muy fuerte y que al final pues necesita sobre todo el balón parado. Un futbolista que siempre esté atento a ti y que tiene que haber una comunicación, porque al final, pues bueno, el portero somos los perjudicados, ¿no? Si no está una barrera bien colocada, si no está un córner, la gente bien colocada y al final pues el portero tiene que tener ese manto, esa autoridad y luego pues que te hagas respetar en el campo con los compañeros y, como digo, que tenga un oído fino el compañero para que te escuche. Sobre todo cuando voy a los campos me motiva, es verdad que cuando todo el mundo empieza como profesional, pues al principio te asusta un poco los ambientes y con el paso de los partidos, con el paso de los años, eso te acaba motivando. Me parece increíble, ¿no? Que pueda dar tan rápido la vuelta a la tortilla, pero es así. Al final la motivación te la crea el propio ambiente en los campos, pero en mi caso, siempre he dicho, ¿no? Una de las virtudes que puedo decir que tengo es que puedo salir a un campo de fútbol y termina el partido, al día siguiente veo imágenes, veo jugadas y verdaderamente creo que yo no he estado ahí como portero, ¿no? Tengo una concentración plena, me puedo aislar de todo, me puedo concentrar solo en el juego y de ahí que, bueno, es una virtud porque eso al final me hace estar concentrado en el partido 100%. Pero sí es verdad que en algún momento me gustaría poder haber disfrutado de partidos preciosos que he jugado y que me gustaría haber vivido ese ambiente, ¿no? Como pueden vivir los aficionados y que en mi caso, de esa concentración, pues al final te aislar de eso. Creo que me quedo con eso, ¿no? A veces no poder disfrutar de esos momentos, pero bueno, que sigo pensando que es una virtud que pueda salir a un campo de fútbol y que me pueda aislar totalmente, ¿no? De familia, de mujeres, de amigos, de todo el mundo y estar solo pensando en el partido. Nunca me gusta por dar muchos consejos, pero sobre todo la ilusión. Hoy en día lo primero que tiene que tener un portero es ilusión. Ilusión por mejorar, ilusión por que cada día seas un poquito mejor. Y sobre todo, pues disfrutar, disfrutar con lo que hace, disfrutar que cada día que uno se ponga debajo de una portería es un día de felicidad y que muchos días las cosas no saben como todos queremos, cometemos errores, pasamos por banquillos, cambios de roles dentro de un vestuario. Pero creo que ser portero tienes que tener siempre la cabeza muy alta y sobre todo sentir orgulloso de ser portero. Un día salen bien las cosas, otro día salen mal, pero que yo personalmente y yo doy un consejo a todos que disfruten de lo que hacen, que disfruten de ser porteros, que es algo muy bonito y que los pocos momentos, muchos momentos de felicidad que nos da la portería, que la sepamos disfrutando. Reflejos, Iker Casillas. Locaje, Víctor Valdés. Juego aéreo, me quedo con DGA. Juego con los pies, Claudio Bravo de la Sociedad. Iker Casillas, creo que me lo hemos encontrado, es el mejor del mundo. Víctor Valdés, que uno me trae muy fuerte y creo que es el mejor. Me quedo con Sam Amés. Siempre será especial el ambiente que hay y su vive. Delantero, Claudio González Blanco. Es para mí el delantero que siempre me ha gustado. El galo de guante, el Musa Strong de solo porteros. La Nike, tanto Total 90 como Tiempo, es la bota que más común me encuentro.